Corre el Pumita, juega al medio, viene para 3, a 3 atrás para Carvallo. Carvallo levanta la pelota para el Pumita, gran pase, se metió en el área, tocó al medio, penal. Penal, 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 la pelota pegó en la mano de Techera. El centro del Pumita se resbaló el jugador de Fénix cuando caía, tocó la pelota con la mano. El árbitro que marca, penal, y veremos si el VAR lo convalida para que Nacional tenga la oportunidad de ponerse en ventaja. Tres cosas, la primera, qué buena bocha metió Carvallo, abriendo una defensa que estaba muy cerrada. La segunda, qué penal que hace el defensa, se resbala, se la lleva toda con la mano la pelota. No hay nada para discutir en realidad, porque en realidad más allá del resbalón, él tiene como el instinto de manotear la pelota cuando va cayendo. Y la tercera, Monseglio, el más cuestionado fue, pidió la pelota y va a patear el penal. Alvarito, un apunte, porque repito, enseguida llamó a Jonathan Rodríguez, y ahora Jonathan Rodríguez habla con Gigliotti. La idea creo que era que pateara Gigliotti, pero Monseglio se la pidió y es el que lo va a patear. Sí, por lo menos fue el que acomodó, ahora va a acomodar otra vez Agustín Requena, se para en el medio del arco, Monseglio se para de frente a la pelota, esperando la orden del árbitro, mientras el árbitro va acomodando los jugadores en el perímetro del área, que nadie se pase de la raya. Después viene a hablar con Monseglio para que coloque la pelota en el punto penal. La reacomoda Monseglio, insisto, se para de forma perpendicular a la pelota, cuando pite el árbitro, seguramente Monseglio se inclinará hacia alguno de los costados. Me imagino que hacia su izquierda, para que el perfil diestro sea el que le permite rematar el árbitro con la mano izquierda, en su oreja izquierda, está escuchando lo que el VAR le dice. Le va a pegar a la pelota a Monseglio, cuando venga la orden del árbitro, ahora bajó los brazos, sigue escuchando, Tejera conversa algo a la distancia con Tejera. Están chequeando el penal, Albarito. Sí, yo creo que lo único que se puede estar evaluando es la situación, si la caída del jugador de Fénix puede eventualmente considerarse que no es un penal. Ahora el árbitro... Yo tengo la sensación que en base del resbalón, él tiene el instinto de manotear la pelota en la caída, no es que le pega, ¿me explico? Sí, va a pitar el árbitro, ahí va Monseglio, llega Monseglio, tira, ¡gol! ¡Gol! De nacional Monseglio, fuerte abajo, a la izquierda hacia donde fue el arquero, pero nada pudo hacer, minuto 35 de la primera parte, Nacional pasa a ganar, Monseglio, Nacional, uno, Fénixero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas, Nacional abre un partido que estaba durísimo, en el que le costaba mucho generar peligro y generar sensación de dominio. Y la segunda, imponente Monseglio, se le plantó al parque, a los abucheos, a los silbidos, la puso contra un palo y se besó el escudo. No lo gritó Monseglio, pero con seguridad la mandó al fondo de la red, el Puma Gigliotti, el primero en abrazarlo, el que lo tenía que patear, y le dijo, dale Manuel, tapale la boca a varios, gana Nacional 1 a 0.